Llega la fecha 17 y Santa Fe recibe a Tolima y aquí en Vamos León te contamos algunos datos. La última vez que Santa Fe se enfrentó a Tolima en el estadio El Campín fue el 13 de agosto del 2022 con una victoria de 2 a 1 con anotaciones de Wilson Morelo y Harold Rivera. Además en los últimos 10 encuentros contra Tolima por liga, los cardenales llegan con un balance de 4 victorias, un empate y 5 derrotas, con 13 goles a favor y 16 en contra. Mientras que históricamente se han enfrentado por liga en 222 oportunidades, de las cuales Santa Fe ganó en 109 de ellas con un total de 374 goles marcados y siendo el máximo goleador cardenal Alberto Perazo con 15 goles. Adicionalmente te contamos que la primera vez que se enfrentaron fue el 17 de julio de 1955 en un partido que quedaría empatado sin anotaciones. De esta manera recuerda que este juego será a partir de las 2 de la tarde en el estadio El Campín. Y no olvides seguirnos en todas mis redes sociales y dejarnos en los comentarios qué opinas de este encuentro. ¡Vamos León!